Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V del Modo Libre en esta ocasión Y bueno, como veis estamos aquí al lado de una carrera de motos de agua, chavales Que tiene además buena pinta porque parece ser que va a ser por el río Eso puede decir que haya cascadas y movidas por ahí, saltos Así que bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta y no he echado ninguna Bueno, sí, he echado una Pero bueno, ha sido por donde el mar iba, la verdad es que bastante aburrida Además confío en esta de que, ya lo sé, como es por el río, que esté guapa Así que bueno, participamos en esta carrera, amigos Somos cuatro participantes Vale, todos van en traje de baño y con salvavidas y yo voy con ropa de calle De puta madre, coño ¡Vamos! Buah, hemos salido ahí, allá Con todo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, chavales Pues por el río esta tiene buena pinta esta carrera, ¿eh? Con rápidos y movidas, fijo Vamos, vamos, yo quiero ver saltos de estos De cataratas y tal ¡Viva! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Casi en callo ahí, chavales Es chungo esto, ¿eh? Vamos, vamos A ver, espero que haya una catarata o algo así, tíos Voy a pegar un saltaco ahí enorme ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Casi me voy a tierra otra vez, ¿eh? ¡Vamos! Son un poco malos los otros, ¿no? Es mi impresión Creo que son un poco malos Sí, no, 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 ahí No hay competencia aquí, joder Debo estar rápidos ¿Cómo es tu salto? ¡Ah, no salto, joder! ¿Dónde están las cataratas? ¡Uf! Es una catarata o algo Para saltar, coño Bueno, está ahí la meta, ya No me jodas Son un poco malos, ¿eh? No hay competencia, tíos No hay competencia Ahí estamos Primeros, amigos Ratón Canyon Primeros Pues claro ¿Dónde van esta gente? Vamos a seguirlos ¡Eh, peñuca! ¿Qué vais? Entonces, bueno Vamos a ver qué más tenemos por aquí Para hacer, chavales Esta fue la que hicimos Esta de aquí Había hecho una Por aquí abajo Esta de aquí Que bueno Básicamente andaba por aquí el rollo Y nada No había ni nada Vale Como veis hay más Vamos a ir a hacer ahora una prueba de estas Que estos paracaidismos Salto en paracaídas Que bueno Es casi como una mini prueba Nos tiene que ver con lo que hicimos en aquel capítulo De tirarnos nosotros por nuestro Por nuestra cuenta Aquí hay que caer en un sitio Que te marcan y tal Y a ver ¿Dónde cojones estamos? En Casa Cristo ¿Eh? Creo que aquí un taxi no vendrá ¿Eh? Bueno, igual si salimos a la carretera ¡Watipi! Estamos todos mojados Venimos a una carrera de motos De agua Con ropa de calle ¡Ole! Pues bueno Vamos a ver si salimos a la carretera Y llamamos un taxi Para ir a lo de las ¡Oh! ¿Por qué te levantaste? Te iba a matar Vamos a ver si salimos a la carretera A lo que os digo Para llamar a un taxi Bueno, aquí vendrá un taxi En este caminucho Vamos a probar, ¿eh? Nuestra compañía favorita Danton Cap ¡Wow! ¡Qué buena, tío! Nada, gracias a vosotros Para recogerme aquí en Casa Dios Eh... Lo que os digo Vamos a hacer una prueba de esas De paracaidismo Que bueno Hay que pasar unos aros Y hay que caer en un sitio determinado Y luego Vamos a ir a ver También Los tatuajes Porque bueno Sí los vi con Trevor Pero bueno Con... ¡Oh! ¡Qué rapidez, tío! Sí que los vi con Trevor Pero con Franklin Aún no he ido Y bueno La ropa En las tiendas Cambia Depende con qué personaje vayas Pues igual con... Pues igual con... Igual con los tatuajes Pasa lo mismo A ver A ver, una prueba de... Queremos una prueba de... Paracaidismo Dardos Cine Joder Que va a estar lo último Jukis ¿Sabes qué os digo? Espera Que voy a hacer una cosa No, no te vayas, taxi Voy a marcar una Esta, por ejemplo Pero no te vayas, taxi No, no me dejes No Va, tío No me jodas Estoy bien mal otra vez, tío Y ahora me van a decirte Acabamos a mandar uno, joder Oh, menos mal Sí, anda Dile a tu compañero Que dé la puta vuelta Parece, no sé Cortito No, y vendrá otro Vendrá otro Estando uno al lado Viene otro fijo A ver, ¿por dónde va a venir? ¿Va a ser el que marchaba? Sí, es el mismo fijo Es el mismo fijo, tío Eres tonto ¿O qué te pasa? El mismo justo Eres tonto, tío Es un poco cortito Vale, pues estamos A ver Tenemos una aquí Y otra en frente Imagino que habrá que subir arriba Porque hice una Y había un Paracaídas en el suelo Que es donde Iniciabas la La actividad Y me imagino que estará Aquí, ¿no? Esto es un paracaídas Aquí se inicia la actividad ¿Saltar en paracaídas? Sí Desde arriba del edificio O si es alto O en moto Salta con la moto Y aterrizar sobre el adjetivo Ojo, qué fresco Esto ya lo hicimos Pero no desde aquí Y vas Bueno, no sé yo si Tardaríamos mucho En abrir el paracaídas A alguien le llueve motos It's raining bikes Oh, sí, sí Vamos de lujo, ¿eh? Pequeña hostia Nos hemos ahí Nos hemos dejado los piños Con la hierba Pero la hemos superado, chavales Preciso de aterrizaje 87 Compensa por aterrizaje 181 Un pavetes Pues la verdad es que hay varios saltos Tú puedes quitar el casco de Franklin Que no vamos a ir en moto Ahí estás Y eso, la gorra Hay de De improvisto Pues hay varios, la verdad Vamos a hacer El siguiente, por ejemplo Que está al lado Bueno, al lado El lado de donde salimos Ahora está en Casa Cristo Pues lo dicho Estos son los saltos en paracaídas La verdad es que están bastante guapos Bueno, es una actividad Para hacer Perder un poco el tiempo Haciendo aquí saltos Pues la verdad Están bastante bien Y bueno, lo que os decía Ahora vamos a ir a ver Los tatuajes, chavales A ver, dónde está el rollo de los tatuajes Esto es uno Esto es uno A ver cuál está más cerca Bueno, aquí en Vinewood hay otro Vamos a ir a este de aquí Es para allá Vale, pues a ver si nos robamos un coche A ver, este, 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 este No te vayas No te vayas Ahí está, tráfico Bueno, estoy viendo otro mejor Delante, ¿no? Este mola más igual, ¿no? Sí Me he quedado con este, bicho No, pero no te pongo Oh my god Que te voy a robar el coche Lo siento, tipa Lo tienes a todo riesgo Contra robos Yo soy pobre Te pillo Pues eso Vamos ahora a ver los tatuajes Le pondremos alguna a Franklin Que bueno Porque para propiedades no tenemos Pero para gastar un tatuaje Sí que tendremos Ay Pues eso igual volaba, ¿eh? Pues se quedaba esta picha Y vas Oh Estamos en Vinewood Joder, qué bonito cartel, ¿no? Vale, aquí está Blazing Tattoo Tranquilo Joder, ¿por qué corres? Estamos en el paseo de las estrellas, amigos Tenemos a un tío disfrazado de astronauta Hay varios, chaval Es un poco chungo, ¿no, tío? Aquí llevas una careta también Qué feo es Vale, pues nada Lo dicho Vamos a ver los tatuajes, amigos A ver qué le podemos poner a Franklin Un tattoo de liga Mirad los tatuajes Torso Forum for life Reyes de las familias Corazón de L.S. Familias de Chamberlain En L.S. Calavera de la cruz Cruz llameante Poder de la fam Símbolo de las familias Esto es atrás ¿No? Ah, no, en el torso, ahí Fam for life Llamas L.S. Familias Estas calles The streets Los Santos Bills Buah, se mola, fijo Furia impotente Dragón Elegancia Y poder Ángel de los Santos Vale, vamos a poner Los Santos Bills Ahí, billetacos De gangsta Vamos para allá Cabeza Corona Bueno, eso no se ve Porque llevamos gorra, ¿eh? Bueno, podemos poner Cuello L.S. S negrita Fe Y familias de Chamberlain L.S., ahí Vamos para allá Brazo izquierdo Fraternidad Cráneo de serpiente Hostia, es muy grande ese, ¿no? Mural de dragón León Familias No sé No me ha decido ninguno No me llama ninguno La atención Especialmente De ese brazo Serpientes Se ve muy guay Madre Chop Mural oriental Y dragón ardiente Nos vamos a poner a Chop Nos vamos a poner a Chop Chavales Pierna izquierda Dragones Guerrero Y tía buena Tía buena Y la pierna derecha Calavera fundida Oh, no te fíes de nadie No te fíes de nadie Y nos queda El brazo izquierdo Fraternidad Serpiente Mural de dragón León Y familias No sé, tíos La verdad es que no me llama ninguno Especialmente En ese brazo No, mierda Lo quiero salir Y en el torso ¿Se le puede poner uno por delante Y otro en la espalda? Oh, se le pueden poner varios a la vez Igual, ¿eh? Sí, chaval Se le pueden poner varios a la vez Qué buena Es que hay míticos juegos Que si pones uno Ya no puedes poner el otro Pero sí, sí Aquí sí se puede poner Ay, este también Todo ahí Pues ala Nos vamos con nuestros tatus Que bueno, no se ven Porque llevamos ropa Ahora que pones ahí una Una camiseta de tirantes Ahí de postureo Para los tatuajes, ¿eh? Pues nada Vamos a hacer una vueltía por aquí A ver este Astronauta Si te pego una hostia ¿Qué pasa? Te quito el casco Y todo el traje fuera ¿En serio te he matado, tío? ¿De un golpe? Madre de Dios, tío Qué poco aguante, tío Qué poco aguante Te sentimos tremendo por ahí Vuelva mañana Ah, lo de cine esto, ¿eh? Seguro Él pone que pone t-shirt No se puede entrar, ¿eh? Se vende Shale Es que debería poderse entrar en En muchos más sitios Es lo que no me No me ha cundido, ¿eh? Porque hay modos de establecimientos Que parece que se pueden Se podrían entrar Pero realmente no No se pueden entrar Y este viene en ambulancia Por el astronauta A ver, vamos a ver la Vamos a ver el rollo Sí, he sido yo, tíos He sido yo Hora de la muerte Está haciendo el parte ahí Sí, tíos Viene un miga Y le pegó un Un bofetón Con tan mala suerte Que cayó de nuca Y se desnucó Pues bueno, chavales Vamos a dejar este vídeo aquí Después de haberos enseñado Las carreras de motos de agua El paracaidismo Las actividades de paracaidismo Y de ver los tatuajes que hay Y ponerle unos cuantos a Franklin Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos, amigos Un saludo a todos Y hasta luego, chavales Adiós Adiós